Alrededor del Hermes de Olimpia existen diversas dudas. La estatua fue hallada donde, según Pausanias, se encontraba un Hermes de Praxiteles, pero su verdadera atribución lleva más de un siglo siendo quebradero de cabeza para todos los estudiosos. Ciertamente se inclina buscando la curva praxitélica, su cara es suave como las de Praxiteles, y el grupo se estructura como el de Irene y Pluto, de Cephisódoto el Viejo. La perfección de la talla es sublime y la estatua ondula en dos dimensiones. Sin embargo, su musculatura es más fuerte que las que suele usar Praxiteles, dando una cierta rigidez a su actitud. El cabello parece inacabado, como si esperase un recubrimiento de estuco y pan de oro. La frente se abomba sobre los ojos, un elemento más bien usado en el taller de Lisipo, y el manto que cuelga sobre el árbol es tremendamente realista. Podría tratarse de una obra tardía de Praxiteles, en la que asume todo tipo de novedades, aunque también se piensa que estamos ante una escultura del siglo II a.C., inspirada en el arte de Praxiteles y nacida en un ambiente neoclásico. Sobre esta obra maestra, Perrot ha dicho, Hay aquí refinamientos técnicos de los que no tenemos ejemplos en otras anteriores. Ya no son los paños mojados del Partenón en sus pliegues paralelos, bellos, pero un poco convencionales. Estamos ante la copia fiel de la realidad.